Mucha belleza, miñones padres, ay pues este pobre sólido. Que los bendigan y que les vaya muy bien. Esta, su Fuerza Aérea Colombiana, está llegando a la población de Villa de Leyva. Hoy nos estamos uniendo con el Ministerio del Interior en una gestión hecha por la Fuerza Aérea Colombiana para poder traer 400 mercados a la población más vulnerable del municipio de Villa de Leyva. Gracias por todo lo que Dios nos ha socorrido. Doy gracias por todo, todo, todo lo que hay. Quiero, de verdad, de corazón, en nombre de la comunidad de Villa de Leyva, de este municipio hermoso que hoy está pasando angustias, agradecerle a mi Fuerza Aérea por ese apoyo, por ese trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional que pudiera ser posible que llegaran a Villa de Leyva con esta ayuda humanitaria para más de 400 hogares que lo necesitan hoy. Muchas gracias. Gracias. Mi Fuerza Aérea, que Dios se lo pague, que les agradezco en el alma, en el alma. Es un sentimiento de agradecimiento a mi Fuerza Aérea por estar vinculada con Villa de Leyva, por ayudarnos en este proceso, por convivir con nosotros esta crisis que estamos pasando y por ayudar a nuestras familias de Villa de Leyva, las personas más vulnerables. Gracias. Gracias. Gracias.